Nivel 7. Clase 28. Análisis de una destrucción de un reino demoníaco. Parte 3. Lo puedes sustentar tú ante el trono de Jehová Dios y que eres el demonio más al trono que está ahí. Sí. Bien. Ok, hermanos. ¿Han analizado esta liberación? ¿Dónde va? El primer demonio que estaba ahí, que está hablando total en control a esta mujer ahí. No era el demonio, el de más, más alto rango ahí. No era. No era. Entonces pronto, es que el Señor maneja esta liberación en la forma porque uno ahí está, cuando uno está haciendo liberación, hay que estar bien relajado y pendiente a la voz del Espíritu Santo de Dios. Las cosas que va a hacer, que va a hacer, que no hacer ya. Es importante esto. Y no se había llamado el demonio más alto rango. Recuerden que esta liberación ya había sido comenzada. Es posible que pensaba yo que sea el demonio más alto rango. Bueno, esto pasó, pero de esta manera no pasa nada. Todo el Señor maneja la liberación de acuerdo con lo que lo quiera. No critica nada. Es para enseñar. Ese demonio conoce bien la obra de Jesucristo que estaba ahí. Habían dos maldiciones generacionales. Saben que el Señor es santo. ¿Qué? Pero cuando usted, cuando se le da el nombre, que dé el nombre del más alto rango, decía que no se puede, no se puede, era tan alto rango ese demonio que no se podía decir el nombre. Era demasiado alto. Era demasiado poderoso, digamos, que estaba ahí. Luego se le da la orden que aparezca el demonio. Es interesante a mí lo que es el demonio. El nombre. Yo soy el que soy. Tremendo. Usó la palabra de Dios. Dios dijo, Dios dijo, yo soy el que soy. ¿Puedo imaginar lo alto que era este demonio? No, lógicamente no hay que tener miedo, ni comparar con Jesucristo, ni que está nosotros, en absoluto. Espero que sepan ustedes cómo manejar esto. Entonces ya apareció el demonio más alto rango. Desde ahí se empieza a desencadenar otras, ya otro cuento. Y lo vamos a ver en el próximo sábado. Porque esto continúa. Esta liberación incluso se encuentra ya en la página de internet. En YouTube. La pueden ver. Investíguenla. En qué más. Lo hago. Les insto a que lo hagan. Hay que aprender hermano. Uno aprende con esto. Aprende con esto. Porque hay un aumento en que ustedes van a ocuparse. Van a estar en liberación. O todavía están en liberación. Y se hace más. Si saben esto. Va a ser más fácil para ayudar a la persona. Al prójimo. Para la honra y gloria de Jesucristo. Bien. Por esto. Ahora vamos a comenzar lo que es las oraciones. Esto continúa. Este proceso va a estar bueno porque. Este. Cuando habla. Lo que va a pasar ahí. Tremendo. Ustedes van a ver muchas cosas con esa liberación. Por eso yo lo trajo aquí. No. Ya hay gente buscando aquí. Pidiéndome la. El vínculo de las oraciones de cinco horas. Y el de hora y media. Si. Ok. Si. Ok. Si. Bueno. Más tarde. Voy a sacar. El. A la pública. El vídeo de las. Cinco horas de liberación. De oraciones. De oración. De oración. Horacio. Horacio. Bueno. Ahí será el demonio. Se va. O sea. Porque se va. Incluso. Una hermana. Que está así. Vídeo. No lo he sacado. Tengo. Tengo como. No tengo más de 20 vídeos. Que no he sacado. No lo he sacado todavía a la pública. Por el. Que tiene tiempo. Y tampoco. Quiero ir con calma. Pero la. De hora y media. Decía. Que. Que. Empezó a vomitar. A vomitar. A vomitar. Wow. Y fue libre esa mujer. Ella no lo podía creerlo. Porque ella decía. Que ella. Que ella. Creía. Pues no mucho creía. Creía que eso era como. Era puro. Jueguito. La cosa. Pero cuando él puso el vídeo. Y empezó a votar. Lo que pasó a votar ella. Tremendo. La mujer contenta. Y si no. Que ella no tomaba pastillas. Que increíble. Que ella ni lo puede creer. Que ella no toma pastillas. Wow. Porque ya el médico. La iba a mandar a internar ya. Jesús. Jesucristo. Es todo hermano. Y el querido. Jesucristo. Es todo. Aleluya. Mi señor. Aleluya. Mi señor. Aleluya. O sea. Señor. Hay que amarlo hermano. Respetarlo. Y obedecerlo. Y decirle todo lo que le agrada a él hermano. Todo lo que le agrada a él hermano. Recuerden los libros. Ok. Antes de comenzar las oraciones. Quiero que hayan algo de los libros. Me interesa. Me interesa que usted coloque en los libros. Medimquet o la Spectator del General. Dos estados. Que necesitarlo a los libros. Energiedad. Esas. обс SUBAS. Que unos primeros. De nada. Enormen. Donde. respects. Drag contaminated. Estabas. Tenerife. Bendiciones. de liberación y sanidad hemos sacado estos dos libros. Te llaman, únete al aislamiento internacional de liberación y sanidad. Cristo libera, hermanos, los invitamos a unirse. ¿Cómo puede usted unirse? Muy sencillo, aquí está toda la información, aquí en la página que están viendo ustedes acá atrás de mí, está toda la información al respecto. Ahí está una carta diseñada para los pastores, ministros, líderes de la iglesia, el cual usted puede imprimir e entregarla junto con los videos que aparecen ahí. Así que, hermanos, no hay excusa, ahí lo invitamos a apoyarte en el ministerio que está impactando al mundo entero a través y con el poder de nuestro Señor Jesucristo. También usted puede apoyar, ¿cómo hace apoyar? Usted puede, vayas a la paja, ahí están las conferencias gratis, hay más de 40 conferencias donde usted puede capacitarse y aprender sobre liberación, hacerse usted liberación, autoliberación y ayudar a otros a hacer liberación. Esto es lo que estamos necesitando de usted. Usted es clave en este ministerio para que el poder de Dios sea transmitido, que mucha gente sea liberada, sanada en el nombre poderoso de Jesús. Así que, los invitamos. Bendiciones. Chao. Ahí está, hermanos. Los invitamos. Únase. Únase. Estamos para servirle. Estamos, hermanos, para adelante, para adelante, para adelante, en el nombre poderoso de Jesucristo. Alabado Jesús, el Rey de Reyes, señores. Tenemos las herramientas para que usted crezca, para que usted, hermanos, eche fuera demonios, salen los enfermos ahí, su iglesia, en su vecino, en todas partes, en el nombre de Jesús. Haga célula, todo, de aquí lo apoyamos. Tenemos todo aquí para que usted, hermanos, siga adelante por el poder de Jesucristo. Únase, hermanos. Únase. Ahora bien, esto es una orden, parte de Jesucristo. Dice yo soy mi señor. Vayan, prediquen el Evangelio. Echen fuera demonios. Salen los enfermos. Es una orden, hermanos. Y ahora sacó este ministerio del Señor. Wow, menos excusa hay. Menos excusa hay. Bendito la palabra de tu Jesucristo. Bendito la palabra de tu Jesucristo. Aleluya. Vamos ahora a orar por cada uno de ustedes. Y se van a la página de internet. Donde dice, en cristo-libera.org, donde dice oración. Ahí están todas las oraciones. De hora y media. De dos horas. Y la de cinco horas, tal como que ya la coloqueo. O media hora después del programa la colocaré para que ustedes las vean. Tenemos la oración de libertad. La oración de sanidad. Tenemos todas esas herramientas para que usted las use. Entonces, como usted desee, como usted desee, para usted, para que haga dividir, decidir, haga volanta, reentregue, platique mensaje, haga todo, todo. Todo está bien, hermano, ¿ok? Entonces, lo invito a ahí. Esta oración es la que hacemos aquí un poco corta. Pero allá, más completa. Y si usted puede, hermano, empezarlo. Y hacerlo. Para un rigor de Jesucristo. Vamos a orar por usted en tu momento, hermano. Hermano Juan. Esa oración por matrimonio, todo ahí. Perfecto. Señor, continuamos, mi Dios. Vamos a hacer otra oración. En tu nombre, es exaltado. Y tu poder, Jesús. Tu poder, porque tú eres poder, Señor. Wow, Señor. Va a liberar a mucha gente. Mucha gente, Señor. Para tu honrar y gloria, mi Rey. Para tu honrar y gloria, mi Rey. Para tu honrar y gloria. Espíritu Santo de Dios, tú es el que hace la obra aquí. Tú es el que hace la obra aquí. Soy un simple vaso, soy un simple vaso en tus manos. Para glorificar a mi Señor Jesucristo. En tu redentor. Cual se merece la honra y la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Ángeles, Señor, como siempre. Aquí alrededor. Sé que ya hay en el hecho ángeles aquí. Ángeles, yo sé que estamos trabajando fuertemente. Ustedes es más que yo. Pero estamos trabajando fuertemente. Espíritu Santo de Dios. Sé que está conmigo acá, Señor. Vamos para adelante. Somos mi equipo, Señor. Yo sé que el cielo está aquí en este cuarto donde estoy yo. Aquí en este estudio, Señor. Y también en cada persona que está ahí, mi Dios. Sé que estoy glorificado, Jesús. Sé glorificado, Jesús. Ok, demonio. El tiempo ya se acabó. Por favor, cierren los ojos, por favor, ustedes. Cierren los ojos, por favor. Y si pueden sentar, siéntese. Sentadito ahí, ok. Vamos a orar por cada uno de ustedes en estos momentos. Sentadito ahí. Sí, hermoso. En el nombre de Jesús. Demonio, a ustedes hablo todos en el nombre de Jesús. Todo. Incluyo al demonio más alto rango que esté operando en esa área, ahí en esa persona o lo que sea. Te ordeno en el nombre de Jesús. Sale esa oscuridad. Te pongo a rodillas. Te pongo a rodillas. Jesús los perdonó. Son cristianos. Ante la culpable. Jesús pagó por ahí una cruz del Calvario. Jesús los justificó. Las maldiciones fueron quitadas. Porque Jesús hizo maldición. Porque escrito está. Maldito es aquel que colgado un madero. Todo el castigo de Jesús lo recibió. Los pecados fueron quitados. Las iniquidades fueron quitadas. Todo fue quitado. Los pactos demoníacos de los antepasados. De ellos quedaron totalmente quitados. Porque el único pacto que valen estos hijos de Dios. Es el pacto de sangre de Jesús en la cruz del Calvario. Es un pacto eterno. Poderoso. Que es para siempre. Y es de bendición. Es de bendición. Ustedes no saben qué hacen estos hijos de Dios ya. Tienen que se ocuparlos. Pero antes de se ocupar los demonios. En el nombre de Jesús. Les comando. Recojan todos sus demonios de ahí. Recojan todas las enfermedades de ahí. Recojan todo en el nombre de Jesús. Pongan todo en su lugar. Tal cual como Dios los creó. Sano por completo. De ellos. De los familiares. De los hijos. Nietos. Lo que sea. De los vecinos. Del negocio. Donde tengan estos demonios. Todos. Del banco. De la chequera. De todas partes ahí. De los deudores. Todos ahí. Recojan todos en el nombre de Jesús. Les voy a dar a ustedes un minuto. Para que hagan todas las cosas. Un minuto. En vez de trabajar todos demonios. En el nombre de Jesús. Todo. Empiezan a poner todo en su lugar. En el nombre de Jesús. Todo. Si tienen cáncer. Ese cáncer. Ahora lo van a revertir. Lo van a. Se va a anular en el nombre de Jesús. Y usted lo va. Esta persona ya sana. Así que empiezan a trabajar todos demonios. En el nombre de Jesús. Un minuto. A trabajar todo. Todo. En el nombre de Jesús. Todo. Pongan todo en su lugar. Todo. Rápido. Pero rápido. En el nombre de Jesús. Todo rápido. Rápido. Todo. 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 Si a esta persona le deben dinero. Y usted le colocaron demonios. A aquellas personas que no pagaran. Que le paguen. En el nombre de Jesús. Todo. 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 Un minuto. Rápido. En el nombre de Jesús. Rápido. El tiempo se acabó. Y usted está derrotado. Usted no tiene nada que hacer ahí. Nada que hacer ahí. Ha engañado a esta gente mucho tiempo. Todo se acabó ya. El tiempo usted se acabó. Jesús es el que reina ahora. Jesús te lo derrotó. Rápido. En el nombre de Jesús. Rápido. 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 Pongan todo en su lugar. En el nombre de Jesús. Todo en su lugar. Rápido. Rápido. Sacó el minuto. Le voy a dar a usted otro minuto más. Le voy a dar a usted otro minuto más. En el nombre de Jesús. Rápido. Sigan trabajando todo. Pongan todo en su lugar. En el nombre de Jesús. Todo. Estos hijos van a quedar sanos. Tal cual como yo los creo. Sanos por completo. En el nombre de Jesucristo. Rápido. En el nombre de Jesús. Todo. Todo. La sangre de Jesús fue suficiente. Entonces esto va a quedar bien ahí. En el nombre de Jesús. Pongan a arreglar todo. Todos los reinos van a trabajar en el nombre de Jesús. Arreglar todas las cosas de estos hijos de Dios. Todo. En el nombre de Jesús. Arreglar todo. 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 En el nombre de Jesús. Todo. Todo es todo. Todo. De Clarisa. De Juan. De Iván. De Donora. De Germán. De Carlos. De Jesús. De Datsaray. De la iglesia de Costa Rica. De Daniel. De Daniel. De Irma. Sevedo. De Magda. De Alan. De Rocío. De Erika. De Catalina. De Bessi. De Isabel. De Rodrigo. De todos. De Roberto. De Roberto. Todos. Del equipo de liberación libre. De Cristo libera. Y todos. De los que también están en estos videos. Todos. Todos. De la conferencia. Todos. Todos. En su lugar. En el nombre de Jesucristo. De bueno. El tiempo se acabó. Se acabó. Ok. De bueno. Ahora ustedes. En el nombre de Jesús. Todos ustedes. Metan todo en una maleta. En el nombre de Jesús. En su mochila. Todo. Recuerden todo. Metan todo en la maleta. Todo en su mochila. Todo. Y se marchan ahí para siempre. En el nombre de Jesús. Se marchan para siempre de ahí. Fuera ahí. Todo se acabó. Se acabó. Estos son libres ahora. En el nombre de Jesús. Todos. Y los envío todos. Todos. En el nombre de Jesús. Para dentro del abismo. No para el abismo. Sino para dentro del abismo. En el nombre de Jesús. Los empujo todos. Los meto todo. En el nombre de Jesús. Para dentro del abismo. Todos. Fuera ahí. Fuera. Todos. 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 En el nombre de Jesús. Todos. Todo es todo. En el nombre de Jesús. No sé que a ningún demonio no hay. Nada. Ni de alto rango. Ese alto rango ahora. Los atos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Le quito todo el poder. En el nombre de Jesús. Le quito todo el poder. En el nombre de Jesús. Los debilito ahora. En el nombre de Jesús. Y con todo su reino. En el nombre de Jesús. Los atos. Los encadeno. Los pego como un solo imán. Y los envío todos. Para dentro del abismo. En el nombre de Jesús. Cristo. De ellos. De los hijos. Nietos. Esposo. Esposa. Negocio. Lo que sea. Todos. En el nombre de Jesús. Incluso también. Todas las brujerías. Son canceladas. En el nombre de Jesús. Cristo. Todas las brujerías. Maldiciones nacionales. Todo. 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 Cancelo. Y destruyo. En el nombre de Jesús. Todas las brujerías. Todos los conjuros. Todos los rezos. Las palabras de maldición. Que todas las han hecho. De maldición. Lo que sea. Todas las cancelo. Las destruyo. En el nombre de Jesús. Fuera para siempre de ahí. Fuera. Fuera. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. No se queda nada ahí. Nada se queda ahí. Nada. Demoran. Que se quede escondido ahí. Ustedes saben que no se pueden quedar escondido ahí. No se pueden quedar escondido ahí. Descúlpelo. En el nombre de Jesús. Fuera de para siempre de ahí. Fuera. Lo que hay de la palabra de Dios. Jesucristo pagó un precio por vida. Preso de sangre a libertad. Para siempre. Para siempre. Descúlpelo. Ustedes no tienen ninguna justificación. Ninguna razón estar ahí. No tienen ninguna justificación. Ninguna razón estar ahí. No tienen. Pero la razón es de que ustedes tienen que irse porque Jesús lo justificó a precios de sangre en la club de Calvario. Así que todos ustedes. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. 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 En el nombre de Jesús. Fuera de ahí para siempre. Fuera. Sueltenme los matrimonios en el nombre de Jesucristo. Demoran destrucción familiar. Descúlpelo. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. No se queda en un solo demonio ahí. No se queda ningún solo demonio ahí. No tiene ningún derecho legal de ustedes estar en estos hijos de Dios. No tiene ningún derecho legal. Descúlpelo. En el nombre de Jesús. Son libres ahora. Son libres ahora en el nombre de Jesús. Son libres. Fuera cáncer. Fuera tumor. En el nombre de Jesucristo. Fuera pobrecabeza. Fuera cansancio. Fuera ahí. En el nombre de Jesús. Suelten en el nombre de Jesús la cabeza. Sus ojos. Su boca. Su nariz. Sus oídos. Suelten en el nombre de Jesús también el entendimiento. En el nombre de Jesús. Los arranco. Los desarraigo de su entendimiento en el nombre de Jesús. Los arranco. Los desarraigo de su mente. De su pensamiento. Demono control mental. Fuera va ahí. En el nombre de Jesucristo. Esquizofrenia. Fuera va ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. 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 No se queda ni un solo demonio ahí. Los arranco en el nombre de Jesucristo. En su espalda. Los arranco todos en el nombre de su espalda. De su espalda. De su espalda a todos. Los arranco. Los desarraigo. El invito va dentro al mismo. En el nombre de sus piernas. De sus piernas. En sus partes íntimas. En el nombre de Jesucristo. En sus partes íntimas. Fuera va ahí. Del útero. De lo que sea. Desucúpenlo. En el nombre de Jesús. De la matriz. Desucúpenlo. Fuera ahí. Todo demonio de abrazón. Abrazón sexual. Todo demonio de sexual. Demonio de sexual. También. En el nombre de Jesús. Los arranco de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. Los arranco. Los desarraigo. En el nombre de Jesús. De sus partes íntimas. De su matriz. De todas partes ahí. Todo lo que es abrazón sexual. Los arranco. Los echo fuera. En el nombre de Jesucristo. De ahí. Fuera para siempre de ahí. De su pierna. De sus dedos. Uñas. Los arranco. En el nombre de Jesús. Todo lo entidad. Lo envío todo para adentro. El abismo. En el nombre de Jesús. Meto las espadas. Los arranco. Ustedes. Demonio. En el nombre de Jesús. De su mente. De su cuerpo. De ellos. De los hijos. Nietos. Lo que sea. Los arranco. En el nombre de Jesús. Estos quedan libres. Ahora. En el nombre de Jesús. Son libres. Ahora. En el nombre de Jesús. Hermano. Levántese ahora. Abra los ojos. Y reclama la libertad. Son libres. En el nombre de Jesús. Tienen dolor. Y dolor. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera dolor. Fuera enturdimiento. Fuera torre de cabeza. Diga su enfermedad. Lo que sea. Escasez. Ruina. Fuera. En el nombre de Jesús. Todo fuera. 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 Fuera cansancio. En el nombre de Jesús. Fuera. Soy libre. Soy libre. En el nombre de Jesús. Soy libre. 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 Sacúdase. Soy libre. 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 Fuera. Escasez. Fuera cansancio. Mi nombre es fuera. Ataca del corazón. Taicardia. Fuera en el nombre de Jesús. Suerte de mi matrimonio. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera de ahí para siempre. Todo fuera de ahí. Soy libre. En que el nombre de Jesús. Libre. 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 Libre y sano. En que el nombre poderoso de Jesús Cristo. En tu nombre de Jesús. Soy libre. Libre. Y sano. En tu nombre poderoso de Jesús Cristo. Mi rey. Libre. De cada libertad. 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 En que el nombre poderoso de Jesús Cristo. gracias al Rey del Rey Señor mi Dios hermanos reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios llénanos a ellos y también a mi Señor más y más Señor más y más mi Dios con tu poder, con tu señal de Espíritu, milagro mi Dios con tu amor, paciencia, con tu fruto mi Dios Santo de Israel, para trabajarlo más eficazmente para la obra de Jesucristo, y en tu nombre Jesús yo los bendigo a estos otros, a esta persona en estos videos, los bendigo en el nombre de Jesús hermanos, los bendigo a todos ustedes en el nombre de Jesús, hogares restaurados, vidas restauradas en el nombre poderoso de Jesucristo en el nombre poderoso de Jesús, y los curo con la sangre de Cristo, amén amén, gracias Jesucristo traes la victoria hermanos la victoria en Jesucristo aleluya 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 hermanos los espero el próximo sábado acá igual, 8 de la mañana hora Seattle, Washington inviten a gente que se conecte incluso por Skype porque por Skype le envío mucha información a todos ustedes por Skype mi nombre de usuario Roger Néstor 2003 ahí me invita yo mucho lo acepto y invita gente invita gente hermano invita gente porque necesitamos que la gente conozca la verdad conozca la verdad para que lo haga libre la verdad para honrar y gloria de Jesucristo hermano así que nos vemos el próximo sábado hay alguna pregunta o después váyanse a la página de internet hay tanto la información invitan a los pastores impriman la información háganle los CD las oraciones CD repártanlo no hay problema con eso hermano a ninguno voy a demandar a demandar por eso al contrario háganlo agradeceré que lo hagan un a ser de equipo necesitamos que la gente conozca más este ministerio para que la gente sea libre usted puede ayudar a otra gente hermano falta más gente falta más gente falta más gente porque falta más obrero porque la la mierda es mucha es mucha hay mucha necesidad mucha necesidad me pasé el tiempo wow hermano ya saben vayan a la página de internet ahí están las conferencias todas las conferencias ahí están las oraciones ahí están las oraciones todas para que usted lo imprime haga todas las cosas hermano ¿ok? bueno estamos en Cristo Jesús hermano nos vemos entonces el próximo sábado gracias a Jesucristo mi Dios aleluya aleluya o algo tengo que decirle algo más antes de despedirme bueno hago un montón de chiles a usted algo no me acuerdo creo que bueno después le diré hermano después le diré entonces era el próximo sábado era un palabra y gloria de Jesús recuerde Jesús vino a libertad a lo cautivo hermano a lo cautivo no antes antes estábamos cautivos Jesús nos liberó pero falta mucha más gente mucha más gente saludos bendiciones bye a lo mejor no 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 Gracias.